Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Roger Catalán, soy consultor Natura y este es mi quinto video y el día de hoy quería hablarles un poco de todo lo que viene a ser el Maracuyama así que voy a hablar un poco de los productos que tal vez me han parecido así que empecemos para no quitarles mucho el tiempo y también escuchar sus puntos de vista recuerdo a este gran producto que es uno de los más vendidos en Natura así que vamos a empezar por el número uno este producto lógicamente todos lo conocen ya que es un producto uno de los más vendidos de Natura es el frescor de maracuyá, realmente es un golazo les comento que el día que yo lo compré por primera vez y lo probé como parte de ser consultor realmente no me agradó mucho pero luego cuando ya le fui dando una segunda oportunidad o tal vez un segundo vistazo a este perfume realmente me ha encantado lo he olido también en algunas personas y realmente es un frescor que de los pocos frescores es de los que dura mucho más en la piel y en la ropa creo que puedo decir incluso que dura dos o tres horas en la piel a diferencia de los otros frescores que creo que a la media hora o a la hora se van del cuerpo así que es un perfume súper rico, no es un perfume muy invasivo, realmente me parece un perfume súper femenino y realmente si yo lo recomendaría 100% quien no lo tenga y aún tenga dudas de poder probar este perfume o este frescor perdón, cómpreselo, les va a encantar es súper fresco, no diría que es un perfume relajante, al contrario es un perfume súper aromático se siente súper el olor maracuyá y como les digo lo recomiendo porque dura bastante tiempo en la ropa o en la piel el segundo producto es esta crema corporal de maracuyá la verdad es que tiene un olor muy rico realmente las cremas corporales han sido parte de mis favoritas en todo este tiempo he probado casi la mayoría realmente tiene un olor mucho más ligero que el frescor al maracuyá es como que un olor más cremosito pues no, o sea más ligerito porque va a la piel pero realmente es un hidratante corporal muy bueno que yo lo recomendaría que lo puedan tener este es el de 400, viene en esta presentación de 400 así que es el grande y realmente también tiene un olor muy rico así que los súper recomiendo para después que se puedan bañar tal vez no como parte de darse un gustito los fines de semana o tal vez dos veces a la semana y ponerse su crema hidratante corporal que les va a ayudar bastante y aparte que les va a dar un olor muy rico recomendado el tercer producto de maracuyá que tengo es este de acá que es un fluido de masajes realmente esto es un producto nuevo que yo recién, o sea ya he visto fluidos de masajes de otros como de pitanga creo o no recuerdo cual fue la otra pero realmente este fluido de masajes lo quería oler para saber que tan intenso es el olor y realmente es muy parecido al frescor, muy parecido al frescor y aparte que creo que como fluido de masajes funciona muy bien porque es un poquito más aceitoso, te deja la piel un poco brillante de hecho y lógicamente ideal para que puedas hacer todos los masajes para que puedas quitarte el estrés en el cuello, unas partes que tú sientas que tal vez tienes un poco contracturado la parte muscular entonces yo creo que te ayudaré un montón ya para que también lo puedas compartir con tu pareja, con tu amigo, con tu mamá para poder hacer unos pequeños masajes así que huele muy rico, es súper ligero, lo que si es la textura es súper ligera como es un aceite para masajes, efectivamente tiene que ser así para que pueda resbalar la mano cuando haces los masajes ¿verdad? recomendado, va muy bueno el cuarto producto que tengo es el que ya muy conocido que es la crema de manos de maracuyá de por si esta crema es súper 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 conocida y creo que es una de las más compradas también en la crema de manos me parece súper, a diferencia de las demás cremas esta es súper hidratante porque es mucho más ligera también pero si tiene su toque cremosa, o sea su toque cremoso igual que la crema corporal no es como el aceite que se siente mucho más ligero y realmente necesitas muy poco para poder hidratar toda la mano, o sea con un poquito creo que hidratas bastante y el olor también es muy rico, es muy parecido al aceite corporal, al aceite de masajes que es parecido justamente al frescor de pitanga, así que súper recomendado este crema de manos de maracuyá el quinto producto que tengo de maracuyá es este aceite trifásico que es para después del baño según lo que nos manifiesta Natura es que no necesita enjuague, así que te lo puedes dejar ahí después de bañarte y lógicamente este es, siento que yo, un producto súper bueno, de hecho ahí están las tres fases uno, de acá para acá dos y de acá para acá tres y cada vez que tú lo vas a utilizar este aceite trifásico tienes que agitarlo un poco y te vas a dar cuenta que se va a hacer uno solo un tipo lechoso se hace y luego del baño lógicamente te lo puedes echar y puedes saber que tan rico es y la verdad es que es como darte algo relajante al cuerpo ¿no? o sea es un olor, este me gusta mucho este definitivamente tienen que, es un poco aceitocito si se dan cuenta pero realmente este producto tienen que tenerlo si les encanta el maracuyá yo creo que este es un producto que después de bañarte te va a sentar muy bien a la piel, te lo va a dejar hidratado lógicamente si quieres te lo puedes enjuagar y si quieres no te lo puedes, no es necesario enjuagarlo ¿no? no necesita enjuague según lo que recomienda este Natura así que este aceite trifásico parte de sentirse o darse un gusto personal ¿no? de quererse mucho así yo os lo veo el tema de estos productos que se han cuidado para el cuerpo de darse un gustito por así decirlo así que el aceite trifásico súper recomendado, estoy haciendo un poquito al final cuando se seca tal vez un poquito tensa la piel pero ya cuando termina de reabsorber el producto realmente queda muy suave y el olor la verdad es mucho más potente que todos estos de acá o sea yo creo que si te pones un aceite trifásico y luego te agregas tu frescor va a ser mucho más intenso el olor a maracuyá, así que si lo recomiendo, si ya probé varios aceites trifásicos y me parecen ideales el sexto producto es este de acá que es el exfoliante de cuerpo de maracuyá la verdad es que este producto si tenía muchas ganas de verlo, me ha gustado mucho y me ha llamado la atención ya lo he tenido la oportunidad de probarlo antes, realmente si necesitas exfoliarte el cuerpo este es ideal, es una exfoliación mucho más ligera, mucho más suave tal vez no tanto como los jaboncitos de maracuyá que tal vez son mucho más ásperos este de acá es mucho más suave, así que imagínate poder bañarte, exfoliarte el cuerpo un buen fin de semana y luego ponerle tu aceite y luego tu cremita, creo que es un ritual de bienestar bastante bonito, así que lo súper recomiendo el de acá no lo he abierto porque lógicamente este producto ya está vendido, pero si este si ya lo había probado antes y yo lo súper recomiendo, las pepitas son súper suavecitos como le diga, diferencia de los jaboncitos, este es el exfoliante de maracuyá y el séptimo producto que tengo, en este caso bueno lógicamente es un jaboncito que todos lo conocen, aquí vienen cuatro tipos de jabones diferentes, pero quería resaltar el tema del jabón de maracuyá que es este jaboncito grande, este jaboncito cuando es exfoliante lo recomiendo que lo puedan utilizar uno o dos veces por semana para exfoliar el cuerpo, no es bueno que se exfolien todos los días el cuerpo ya que igual pueden causar, pienso yo, lastimar la piel natural o el aceite natural que el cuerpo bota entonces les recomiendo que lo utilicen de esa manera, realmente este jabón exfoliante a diferencia del jabón líquido exfoliante es mucho más áspero por así decirlo entonces tiene que ser muy suave la exfoliación para no generar alguna irritación en la piel pero sin embargo es súper recomendado, este es uno de los más pedidos y mucho más amados de natura y es por eso que también sacaron esta presentación que es el producto número 9 en estos jaboncitos chiquitos que son los dos del medio, creo que este conocidísimo este de acá estos jabones y que lo puedes llevar a un viaje, son iguales que los grandes pero en presentaciones pequeñas y lógicamente esto lo puedes llevar a un viaje mucho más ligero para no llevar toda la caja de jabones entonces me parece un kit súper ideal y realmente todos estos son los productos que yo quería hablarles del tema de maraguyá y que los recomiendo 100% que se animen a probarlos, no se van a arrepentir todavía tengo aquí los olores, el frescor se siente súper como si me lo hubiese puesto recién así que lo súper recomiendo y si tienen la oportunidad de probar de las demás líneas también bienvenido sean pero si tienen alguna duda y quieren probarlo lo súper recomiendo así que eso ha sido todo lo que quería hablar el día de hoy, les mando un abrazo fuertísimo voy a dejar por acá mis redes sociales, si te gustó el vídeo suscríbete y ha sido un placer poder otra vez conectarme el día de hoy les mando un abrazo fuertísimo y que tengan una excelente noche, hasta luego un abrazo fuertísimo